no sale de Israel hay una fiesta se llama Yom Kippur es el día de la expiación hacen un ayuno de 26 horas pero quiero decirle que no lo hace nada más un grupo le hace toda la nación de Israel todo se para y todo se detiene usted no mira ninguna empresa que esté laburando, ninguna usted no mira ningún mueble en las carreteras en todo el país, nada hermano, nada si usted se atreve a pasar el mueble lo golpean pero todo el país ¿cuántos salaban al señor hermano? ¿cuántos le dan a otro en la gloria? ¿cuántos le pueden exaltar libremente al señor? él nos hizo libres él nos hizo libres él nos hizo libres que el enemigo no se aproveche sea como un niño usted hermano mayor, hermana mayor sea como un niño como un amigo bendito Dios si le dicen levántate, levántese contento porque ese levantarse es para dárselo a él si le dicen siéntese no diga, ah que al rato me levantan y me sientan me levantan y me sientan no, esté contento hermano porque es para dárselo a él amén gloria a Dios ese sentarse, ese levantarse y hermano sea para la honra y la gloria de él que no diga que haga tu mesa y que levante las manos que las baje, que aplauda que me siente y que me levante se está pasando ese sentarse y ese levantarse en obediencia es para él todo ahí está dice que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra que lo hagamos en su nombre amén gloria al Dios y luego cuando usted se deje deje que eso pase hermano gloria a Dios usted va a estar en su casa y va a estar atribulado por cualquier cosa Y Dios así le va a responder Rápido, así rápido Dios le va a bendecir en todas partes Hace tiempo estaba Le decía yo al Señor Señor, bendice mi vida Cuídame Líbrame de los peligros Estaba en la mina Trabajando Y estaba yo con una pala Quitando una carga Estaba en medio En medio de mi Y otro compañero estaba una máquina Muy grande Y escucho que me hablan Y me dicen A ver Y así me dice mi amigo Y me levanté y le decía ¿Qué pasó Eduardo? ¿Qué necesitas? No, yo no te hablé Yo no te hablé Otra vez Me puse a trabajar Y otra vez me hablaron ¡Abel! Digo Eduardo No estés jugando ¿Por qué me dices? Me estás hablando Y me dices que Y luego te pregunto ¿Qué quieres? Y me dices que tú no eres ¡Aleluya! No estás jugando Y otra vez Me puse a trabajar Y otra vez ¡Abel! Y cuando le iba a decir Y me dice Pero las primeras veces No me movía del lugar En ese momento Me moví del lugar Y le dije Eduardo no estés jugando Eduardo No me estés engañando Cuando le dije eso hermano De la pared de la mina Se cayó una piedra Más grande que yo Una piedra más grande que yo Y le digo Señor ¿Cómo no alabarte? ¡A mí! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Pero no Glorificar tu nombre Si en tu Dios Está venida ¡A ti! ¡A ti! Y no solamente la vida La y usted también ¡A ti! Que cuando usted está En la mano de Dios ¿Qué le puede pasar? Cuando usted está En la mano de Dios ¿Qué le puede hacer? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Y de aquí la pudiesca Más a ti no hay en la mano Pizarás Al cachorro de león Y al áspin Y hoy a Dios ¡Aleluya! Por eso Ahora hermano Que los lamentos Que los que usted Ni se imagina Dios le va a bendecir Pero tiene que Dejarse Seducir Por Dios ¡A ti! ¡A ti! Deje que Él venza ¡Eso es de Cristo Jesús! Como Jeremías Señor Quise resistirte Y no pude Más fuerte Fuiste que yo Y me venciste ¡A ti! ¡A ti! Deje que Dios lo venza Que Dios lo sedusta Que Dios lo forme Que Dios lo forme Que Dios lo forme Que Dios lo forme Que Dios haga de usted Como a Él le parezca Porque tenemos que estar hechos Al gusto de Él ¡A mí! ¡Gloria a Dios! ¡A mí! Tenemos que estar hechos Al gusto de Él Yo tengo que dejarme Que Dios me haga Como a Él le parezca Como a Él le guste Como sea De su agrado ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡No sé! Cuando pasa algo aquí Algo maravilloso Y que todos están Todos están en bendición ¿Cuántos se daban al Señor, hermano? Todos están por aquí Bendición Bendición por acá, hermano Y luego bendición por allá Y comienza a subir La bendición, hermano Para allá Y luego la bendición Comienza a llenarse Para allá, hermano Para todas partes Estoy seguro que alguien Dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo que baja del cielo, hermano Eso es lo que baja del cielo Es el Espíritu de Dios Que nos acaricia Cuando cayó el maná Todos se saciaron, amén Cuando viene la presencia Es para que usted y yo Nos saciemos Y maná Maná, eso es lo que quiere decir ¿Qué es esto? Cuando cayó aquello Del cielo Y que todo se puso por ahí blanco Dijeron Maná ¿Qué es esto? Eso es lo que quiere decir, hermano ¿Qué es esto? Ellos comían ¿Qué es esto? Pero le servía para alimentarse, hermano ¿Cuántos se quieren alimentar, señor? Cuando usted diga ¿Qué es esto? Bueno, eso es lo que viene del cielo ¿Qué es esto? Es lo que Dios quiere Darte para que te alimentes Para que te nutras El alma, el espíritu ¡Gloria a Dios! ¿Qué es esto? Un aplauso al señor Pero déselo a él Déselo a él Déselo a él Ahora piensa que él Está Estudiendo Que lo está recibiendo Que lo está agarrando Que lo está buscando Que se está sintiendo alabado Déselo a él Déselo a él, hermano ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a él es un alabante Es un aplauso para él! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nuestras ideas nos atan, hermano Las ideas nuestras nos atan Nos tienen así Sin hacer nada Nuestras ideas ¡Aleluya! Las nuestras Nos hacen que nos gocemos Porque hay alguien Que no puede saltar Para darle La honra De la gloria a Dios No puede dar un salto Hay quienes batallan Para levantar sus manos Hay quienes tienen problemas Para hincarse Hoy mucha gente Ya no se hincan O mucha gente Prefiere estar de pie No es malo Pero si agacha su cabeza, hermano ¡Aleluya! Porque él le habla ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!